Adidas Os presento una novedad que Adidas presenta de cara a la colección de botas que va a sacar en enero de 2012. Si bien hasta ahora Adidas siempre reservaba los modelos Predator o los modelos Adipure para la gama alta y la suela FG, por primera vez presenta una Adipure Predator, es decir, una bota de gama alta, con una suela que es AG, es decir, una suela especialmente pensada para jugar en hierba artificial. La bota Adipure Predator, como sabéis, es una bota extremadamente ligera, la bota más ligera dentro de lo que viene a ser una bota pensada para el golpeo, con tecnología Predator, con el AG desplazado... Vamos a ver cuál es el motivo de esta rebaja tan importante de peso. Lo primero es indicar que el material es piel natural, es decir, toda la zona del empeine exterior, el empeine frontal y un poquito hasta la zona interior, hasta este corte que vemos aquí, es piel bovina, es piel natural, tratada especialmente ligera, que nos va a permitir, por un lado, que la bota se adapte a nuestro pie, es decir, con los diferentes usos va a asumir las irregularidades que tenga nuestro pie, y sobre todo que nos va a proporcionar un contacto perfecto con la pelota. De la mitad de la bota para atrás, y desde este corte que nos encontramos aquí hasta atrás, el material ya es piel sintética. ¿Por qué piel sintética? Esta zona no cede, no es la zona que tenga que dar de sí para hacerse a nuestro pie, por tanto no nos importa que el material sea sintético. Este material sintético aligera y de una manera importante el peso total de la bota, y en la parte interior la tecnología Predator es la que entra en contacto con la pelota, por tanto tampoco nos interesa que esta zona sea de piel natural. Como he dicho, esta es la tecnología Predator. Es una zona muy característica que Adidas lleva insertando en sus modelos Predator desde hace muchos años, y consiste en una pequeña zona donde tiene inserciones de goma o de silicona, que cuando entra en contacto con la pelota, hacen dos cosas. Por un lado, si el balón está mojado, consiguen tener grip con el balón para poder dotar de efectos, y luego, como llevan unas pequeñas escamas, estas escamas al entrar en contacto con la pelota, se pliegan y se expanden en el momento en el que la pelota sale despedida. ¿Qué conseguimos con ello? Pues dar golpeo y sobre todo añadir un extra de potencia al golpear el balón. Para poder insertar esta zona, Adidas aprovechan las tres líneas características de la marca y desplazan el cordaje hacia afuera. Desplazando el cordaje hacia afuera, limpiamos toda esta zona de golpeo principal, ya que un futbolista golpea casi el 100% de los balones, o con el interior o con el empeño interior. También pensamos en los golpeos con el exterior. Toda esta zona, como he dicho antes, es piel natural, pero las tres líneas naranjas llevan un tratamiento distinto que permiten que cuando golpeamos la pelota con esta zona externa haya un extra de grip y podamos dotar del golpeo de efectos. Si pasamos a hablar de la talonera, la talonera, como podemos ver, es material sintético que he dicho antes y tiene un tratamiento que permite que en máxima flexibilidad se adapte a nuestro tendón de Aquiles, consiguiendo sobre todo confort y un ajuste máximo de la bota. La tecnología principal del talón, de todas maneras, se encuentra en la zona interior. La zona interior es una zona especialmente rugosa con un tratamiento que permite que una vez que está el pie calzado dentro de la bota, las fricciones sean mínimas. Es decir, no haya ningún tipo de deslizamiento entre el talón nuestro y la bota que puede producir los primeros lesiones y sobre todo las molestias rozaduras que se hacen cuando estrenamos una bota. La suela, como podemos ver, es la suela artificial ground, es decir, tiene numerosos tacos que nos permiten tener tracción perfecta en hierba artificial. La hierba artificial no necesita acercarnos tanto sobre el terreno como la hierba natural, ya que el jugador se apoya, no se clava. Y tenemos estos tacos centrales que nos van a permitir poder pivotar sobre hierba artificial, que es una superficie que genera más agarre que la hierba natural, y también poder pisar la pelota. Por primera vez en una Predator, Adidas incorpora el sistema MyCoach. Como podéis ver, una pequeña barrerita que tiene la asura de la bota nos va a permitir insertar dentro del calzado una especie de chip que conectado a un móvil con sistema Android o un iPhone saca todos los datos de nuestro partido, desde distancia recorrida, velocidades que hemos recorrido, número de desplazamientos, numerosos datos que Adidas poco a poco irá incorporando mediante un sistema informático que extraerá toda la información que recoja el MyCoach. Como todos sabéis, Adipower es la primera vez que saca un modelo de gama alta a esta suela y otro detalle importante de esta bota es que la combinación de colores negra y naranja va a ser la combinación que va a utilizar el Kercasillas a partir de enero de 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!